Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, ya que estamos en otro vídeo de Jensen Impacto, sí señor, sí señor, sí señor Antes de nada, denme un saluda, Carlitos Quiroz y Joms Ba, querían un saludo los dos, pues lo tienen hoy, joder, muy bien y con elegancia Bueno, pues nada, vamos a ver, teníamos que hacer, terminar la misión de Arconte, teníamos que reunirnos con... Super Zongli, ay, que me caigo Y a partir de ahí, a ver qué ocurre, vale, bueno, el objetivo creo que esto ya lo hicimos, lo mostré, sigue el camino hacia la terraza y huy en y todo el rollo Y a partir de aquí, pues aquí estamos, tenemos personas con las que hablar Bueno, bueno, ya que estamos pasando con esta rite de partida, creo que significa que esos rumores hit la nación... Así que Rex Lapis es realmente... Pero no hicieron el culprito, ¿no? Oh, come on, crees que el asesino podría haber sido una persona normal? Sabes lo que yo creo, no creo que ningún de los gossos en las calles que escuchas de esos tipos de los títulos es worth nada Hay solo una verdadera posibilidad en mi mente Y he escuchado que el asesino era ese chico de Fatui, joven, muy alto en la riqueza, creo que los llamaban niño ¿El Fatui? Hmm, ellos ciertamente son muy suspiciosos ¿Quién sabe qué esos malditos y malditos... ¡Shh, bajar tu voz! Si los Fatui te encuentran en sus ojos, Rex Lapis no estará en el lugar para protegerte esta vez Bien dicho, bien dicho A ver... El maldito del océano no se podría haber aparecido en esa�도 del lugar Yo, quiero decir... ¡Nosantía de 2,000 años que Rex Lapis subtórede él! Sí... Y a pensar que esto se pasó en los pies de la incidente con Rex Lapis... ¿Que... Quieres decir... ¿Verdad que el asesino el que asesino nuestro Señor... ... y перееlarını rompió ese maldito, ¿no? Ahora que lo digo, es muy posible... Sí... ¡Verdad, muy posible, indeed! Lo sé... Todo síininó juntos Esta persona debería haber collado con el maldito para harme Rex Lapis. Oh, ese maldito, maldito, escondedor. Pero ¿qué tipo de supernacional prensa debe tener esta persona para poder hacer estas cosas? Nunca he oído de esta persona en todos mis años. Ah, olvidé. El supongo no es de nada para nosotros. Mira, el millilitho ahí parece que está preparando un anuncio. Vamos a escuchar lo que el Ministerio de Civiles tiene que decir primero. Bueno, pues escuchemos el aviso. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis' soul has recouped the Celestial Heights. He beseeches the people of Leor to grieve not and to let not their hearts be saddened. A ver, dijeron que Rex Lapis no fue asesinado. Creo que esta vez has dado en el blanco. Exactamente, ¿verdad? Oh, parece que el rato de partida ha estado pasando por un tiempo ahora. Vamos a ver. Mira, es Ningguang y Kuching. ¿Están diciendo algo? ¿Hay conversaciones? As said previously, Rex Lapis' soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. Three thousand seven hundred years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyua, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of her eminence, the Tianquan. Does her eminence, the Yuhang, have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way! Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young! The Liyua Chising always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Whoa! Well, could you help me put up some missing person posters? Hey, hey, habla amigo, habla, sin miedo. Jeje, el último adiós, cuidado. Esperad, que esto es un logro. Participa en el rito del ascenso. Bien, pues ya está. Ahora hay que hablar con la gente que asistió al rito. A ver, Ketchi. ¿Por qué tú? ¿Estás intentando parecer cool antes? ¿O eres realmente tan selfless? Si estabas buscando a alguien, podrías haberme dicho eso en privado. Uh, cuidado. Vale, Ganyu. El cerro de las primeras, manejar las crowds mientras se desvanean, hacer un acuerdo de la derecha. Hay mucho que sigue siendo hecho. Yo no... Vale, sí, no sufras. Ningguan. Llegarse a Yu in fue posible el más maestroso que pudiéramos hacer. Yo creo que las generaciones futuras también dirán cuando nuestras actividades llegan a su revisión. ¡Hola, Zong Li! ¡Mira esto! ¡Todos y Lile se están acostumbrados en sus emociones! Pensando que nunca verán a Rex Lapis de nuevo. Y aquí estás, mirando todo relajado. ¡Ha, ha, ha! ¿Por qué no me sentiría más tranquilo? ¡Mira esto! ¡Mira esto! Si dos de ustedes pueden tener tiempo, me debería traer a una comida en el Xinyue Kiosk. ¡Ha, ha! ¡Que sonido de gran hablar, Zong Li! Paima te hubiera confiado si nos trae a una tercera round de golpe, pero tienes que pagarle a tu nariz para estar dentro del Xinyue Kiosk. ¿Estás seguro que puedes affordarlo? Veo que no has cambiado nada. ¿Cómo es posible que Morax no tenga ni Mora? ¡Oh, no wonder! Paima lo recibe ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, nunca siempre tuviste. Pero desde que no tenías cansado de no ser capaz de hacer Mora como y lo que quieras, Tienes que intentar ser un parásito para la sociedad que vive en la parte de los créditos de otras personas. Bueno, nosotros solo gastamos dinero para Tui. No tienes que decirlo así. En la ciudad de Comercio, no solo intercambiamos dinero o productos. También intercambiamos conocimiento, memorias, y foresight, como posiciones, roles, y vida. Los archon Morax, nunca podían experienciar la vida como el verdadero mortal de Zhongli. Tienes que agradecerte a ti por eso. Trabajaré las recuerdos que hice como Zhongli, viajando las calles de Liyue con ti. Eso es verdad. Pero no hay viaje que no termine. No reuniones sin partidas. Hmm. Paimon piensa que deberíamos hacer un movimiento y seguir nuestra procura por los siete. Tienes que seguir tu viaje puede ser difícil. La nación que abriga Liyue por la sea, Inazuma, es presentemente cerrada. Eh, cerrada. Sí. La nación ha sido cerrada por la orden de su diente. El Electro Archon Ball. Y justo como la gente de Liyue prefería llamarme Rex Lapis, ella también va a través de otro nombre entre los locales de Inazuma. Eh, Paimon piensa que hemos escuchado eso antes. Uh, Ra... Raiden? La Shogun. Eso es verdad. Aunque la gente de Liyue estaba diciendo que la situación en Inazuma era muy tensa, Paimon no recuerda que siempre era el caso. No era tan malo en el año pasado. Zhongli, desde que tú eres Rex Lapis, ¿verdad que sabes algo sobre lo que está sucediendo allí? ¿Cómo se convierte en Inazuma una nación cerrada? Es porque de las visiones. ¿Visiones? Cuando enfrentadas con circunstancias fuera de su control, la gente a veces desprende su falta de poder. Pero si una persona muestra la verdadera fuerza de la voluntad en un momento desesperado y desesperado en su vida, esto es lo que son las visiones. La magia de foca, que se presentaron a aquellos que han sido reconocidos por los dios. Uh-huh. Eso es como la gente en Tivets velo. Pero comenzando desde el año pasado, el Raiden Shogun comenzó a promulgar la Decre de la Visión de la Visión. La Visión de la Visión de la Visión? Sí. Era una orden de arreglar todas las visiones dentro de las borders de Inazuma y enlálos en las manos de la Estatua de la Obniperación de la Iglesia. ¡Eres quieren ver las visiones! Pero ¿por qué? ¿Los son las visiones descanso de los de los de los de los de los? Yo creo que en los Raiden Shogun, es precisamente porque son las bendiciones divinas que deben ser en el solo dominio de la Divina. ¡Oh! Eso es malo! El Anemo Archon es el que de la libertad y el Geo Archon es el que de las relaciones. Para su parte, la Raiden Shogun es el de la de la eternidad. Parece que ella finalmente decidió eliminar los elementos de un instable que podría pose un peligro a su eternidad. El hecho que incluso yo, el primer de los siete, ahora me ha pasado, solo se fortaleza su intención para seguir la eternidad. Sabiendo ella, debe de haber again quoted el adage que ella es más fónda cuando proclamó ese decreto a su pueblo. 7 ideales para 7 deodos. Y de estos, la eternidad está cerca hacia los principios de los cielos. ¡El cielo! ¡Buf! Muchas cosas, amigo. ¿Qué hay de ese juicio? Fue de verdad porque recibieron noticias en secreto que he apuntado tanto a los adeptos también. ¿Cómo conseguí eso, preguntarás? Hmm... ¿Has oído de esta arte de adeptos particularmente conveniente que conocida como los sueños de adeptos y visiones? Bien, entonces. ¿Hay algo más que querías saber? ¿Qué pasó con Novel? Sí, sobre eso. Antes de que Chi-sing hicieron su anuncia, escuchamos a muchas personas hablando en el camino. La mayoría de ellos ponen la culpa por todo en el niño. Estas son, en realidad, acusaciones falsas. Pero queda indeniable verdad que el niño envió a la Cámara de la Cámara de Adeptos para evitar a los adeptos y a Chi-sing de derrotar al dios antiguo. He oído que Ningguang está ocupando a ver, ¿qué hay de las siete estrellas de Liu? El tiempo de la Cámara de Adeptos ha pasado mucho. Si incluso la Cámara de Liu a Chi-sing no quiere enfrentar esa verdad, entonces ¿qué futuro hay para Liu? Kuching está absolutamente correcto en decir esto, ahora. Aunque yo laudé Ningguang's deseo de poder, creyendo que esto sea una buena cosa, y pensé, por supuesto, que ella debería estar detrás de la Cámara de la Cámara de la Cámara de tomar la Cámara de la Cámara de Li-sing. Sobre el mora. Sobre el mora. ¿Ve este mora es el único minuto en el Core și el todo? ¿Será incluso funcionando? El mora del momento no se van a desaparecer, pero el mora de la Cámara de la Cámara de Cámara de Calas no va a seguir durante un tiempo, ya que crear mora requiere el uso de la Cámara de Geo Arcón. ¡Oh, esto está terrible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay necesidad de correr por ahí! ¡Ya he encontrado un joven de flotas para preparar lo que necesito! ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! 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 ...es que no hay un pequeño patch de solos de hogemosis. Pero casi nadie ha sido capaz de encontrar solos en este manera, desde que Dihua Marsh se fue como hoy es. Es más difícil encontrar Ismiragdus jadeite, que debe ser chiseled desde la roca del chasm. O... así se ha pasado. Desde que la Fuerza Blackcliff ha abierto para negocio, Hicieron lentamente, pero seguramente, las minas, pero completamente deslizaron de ello En cualquier caso, Smaragdus jadeite es un tránsito de adepti Y el poder adeptal dentro no es algo que la mayoría de los humanos pueden sostener El contacto extendido con ello es, en realidad, peligroso a los humanos Dios sabe si ese niño se sucede en encontrar estos itens ¿Quién es esa niña? Bueno, ya que tú eres una adeptis, grani La persona que te preguntó por la ayuda, debe ser una adeptis también, ¿no? Sí, supongo que ella también cuenta como una adeptis ¿Quién cuenta? ¿Por qué hay tantos adepti en Lila Harbour? Nos parece que empiezan a entrar en todo el tiempo Me parece que incluso cuando vas a comer, podrás estar al lado de una adeptis y nunca incluso sabrías Oh, tal vez así Pena? A shame that we didn't meet sooner Oh, y casi olvidé de mencionar Yo ofrecio un desconto muy generoso para los clientes de primera vez ¿De verdad eres una adeptis? Paima was gonna ask the same question You seem really different from the ones we've met before An adeptis? Uh, I guess, kinda My old man said he was one anyway He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time And then after that was all over He went back and married my mom They had me, and once I was all grown up The two of them upped and left on a journey Leaving me with granny here Hmm, si tu lo dices Oh, that's a bit casual for an adeptis Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Leo at Harbor and all that stuff? What do you mean he just went back to get married? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis and that he was fine with it Even contributed towards the wedding gift apparently Anyway, let's not dwell on that too much So granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for Except for Smaragdus jadeite I couldn't find any at all Is that so? Hmm But Smaragdus jadeite is really rather essential Yenfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Leo greatly after all I know granny, you've told me a thousand times already Well, the chasm's definitely a no-go But there's still a chance we can figure out some alternative means of procuring Hmm, hold on a moment Let me have a look Whoa, that's a really thick book What kind of things do you write in there? Commercial consultancy Or, or, Snezhnaya Ah, found him Crossel A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices If my memory serves, all of them had to do with rare ores He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make hairpins And wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of Said he was planning to sell them in Snezhnaya So, I guess I'll go look for him With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus jadeite Or might have an idea of where we can find some Oh, do you want to join me? I suppose that that's no problem But it's best if you just stand by and watch If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy Wow, an adeptus implore us to avoid incurring legal liability Well, that's the first for sure But it's best to be a little more careful than usual while we're with her Well, well, the goal now is to talk with Crossl Crossl That's there Well, and here we have three secundaries Let's see if there is time to do Because there are some missions that... Hostia, they enroll a lot, eh The truth Well, here is the topic Mmm... Here Hello, Crossl Hello, Mr. Crossl How's business been? Oh, good, very good All thanks to your advice, Miss Yanfei What brings you here today? You're too kind I was simply doing my job Now, I believe that the last time we met You mentioned that you were looking to source some Smaragdus jadeite to make hairpins Have there been any further developments on this front? Um... Well, yes, as a matter of fact In the end, I did acquire a small piece of Smaragdus jadeite And had it fashioned into a pair of hairpins Miss Yanfei Might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize I have already rented them out to a lady named Jiqiao If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time Wait, isn't Smaragdus jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged or lost while they're being rented out? No, I'm not worried in the slightest Because I signed a contract with Miss Jiqiao before renting them to her The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question She must compensate me for its full original value In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine With a penalty of ten times the item's value payable by me to Miss Jiqiao In the event that it is shown to be a fake Los términos del contrato son tan claros como el agua With ten times the value payable if this claim is shown to be false Yes, these terms are very clear indeed Of course This way both the client and I have the assurance we need To ensure fairness, each of us has retained an original copy of the contract In that case, might you know where Miss Jiqiao lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins Oh, of course She wrote her address down when we signed our contract Here, I'll call it on your map for you Thanks a lot Mr. Crossel We'll be off now Hmmm... It's upstairs Over here I'll be able to reach You better be coming Ah... 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 Bien ... Hola Oh... Whatever shall I do? Yes, that's me Is there something I can help you with? How do you do, Mr. Chou? We understand from Mr. Crossel that you recently rented a pair of hairpins from him Mis asociados y yo están muy interesados en ellos. ¿Te interesa de nos darles un vistazo a ellos? ¿Los caballos? No puedo darles a ti ahora mismo. Yo... los he perdido. No sé cómo podría haber sucedido. Siempre los he mantenido justo a mi lado, y aún no los he perdido aún. He gastado tanto dinero en ellos. Si tengo que pagar su valor original, no hay manera de llegar a esa cantidad de dinero en tan corto. En primer lugar, ¿para qué las quieres? Porque... no puedo tenerlos mirando a mí, pero ahora que he perdido los caballos, ¿qué haré? Ah, ¿por qué Paimon tiene un sentido fuerte de deja vu? ¿Eso realmente? He enviado una comisión para la Guadalajara, pero aún no he escuchado nada de ellos. Espérame, no te vayas a buscar los caballos de caballos, señor Chao. ¿Puedes mirar un contrato de renta que firmaste? ¿Huh? Bueno, claro, tengo que verlo aquí. Aquí estás. ¡Eso es cierto! Yanfei dijo que es un administrador legal, ¿verdad? Quizás ella puede ayudar a Chuchao de alguna manera. ¿Eso es cierto? Pero probablemente hay una solución de ganas de ganas. Sí, acabo de leer el contrato. Los términos son muy claros. Y ellos también suponen que debes pagar Mr. Crossel el valor original de los caballos de caballos de caballos de caballos de caballos. Además, el contrato también expresamente declaró que la cantidad de compensación debe tomar las precios actuales en cuenta. Y, según la raridad de Smaragdus Jadite, yo creo que la finalidad de compensación final va a ser más elevada como resultado. ¡Eso más elevada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Chuchao parece que ella está empezando. Pero, todo esto es asumiendo que es, ¿verdad, Smaragdus Jadite, que fue enlazado en los caballos de caballos de caballos de caballos? ¿Para que no nos quedara? Bueno, los caballos de caballos están perdidos. ¿Cómo podamos saber si el caballos de caballos es real o no? Entonces, ¿verdad que lo veamos de empezar a encontrar esos caballos de caballos? Excepto que si encontrábamos los caballos de caballos, no habría más que tener posibilidad de saber si el caballos de caballos de caballos es real o no. Pero es una suma enorme. Y yo voy a informar sobre el tema y luego negociar la cantidad de compensación. Sí, legalmente, parece que esto es el curso más sensual de acción. Pero antes de eso, tengo algunas preguntas sobre los pinos. Entonces, espérame un momento, Sr. Chao. Cuando te tocabas los pinos, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Bueno, recuerdo que los gemstones que se ponen en los pinos eran perfectamente smooth, como la frontera de la calidad 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 de la calidad. Mi familia ha visto que mucha jade se ha pasado en las manos en el pasado, así que estoy bastante segura de mi juicio en este caso. Hmm... Smooth to the touch. La frontera de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad. No, es nada. Solo tengo que revisar algunas cosas. Vamos a ir al señor Crossel. Ah, señora Yanfei, has vuelto. Con la señora Jichao y la Toa también veo. ¿Cómo están los caballos? Creo que estás bastante satisfez con ellos. De acuerdo. ¿Has perdido? ¿Estás serio? ¿Tienes alguna idea de cuántos eran? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Voy a pagar la compensación según nuestro contrato. Cada última hora. ¿Mora? ¿Tienes alguna idea de lo que tengo que ir a pasar para poder llegar a mi mano de ese Smeraldas Jadeite? ¡Gracias! Just don't... forget it. Talking won't bring them back. Since Ms. Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Ah, yes. And if I may just confirm again, it was in fact genuine Smiragdus Jedi inlaid into the hairpins, correct? Of course. Genuine article guaranteed, or I pay back ten times the value. All right. Understood? I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. Crossel. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay every last mora that they're worth. Looks like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. De acuerdo, encuentro el lugar adecuado para hablar con Cichiao. Pues allí. Atentos porque vamos a llegar al desenlace de esta trama jadeita. Jade, jade, jade. A ver. Ay, 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 ay. Aquí está el tema, tranquilamente. Cienfei, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás... ¿Estás aquí para decirme cuánto le doy? No. Lo que quería hablar es que hay una oportunidad de que el orin que se colocó en esos caballos puede no ser jadeita Smaragdus jadeita, después de todo. ¿No es jadeita Smaragdus? ¿En serio? ¿Qué significa? ¿Estás impulsando que ya has despejado y los he encontrado? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. Let's just say I made some deductions. I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. Mr. Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfectly fine the whole time. Not even the slightest bit unwell. I didn't feel anything special at all, in fact. Hmm. Now that is strange. I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crosswell's vicinity. If I have deduced correctly, he may still have the Smaragdus jadeite in his possession. If that's the case, we should go confront him right now and expose his dirty scam right to his face! Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. Eventually, he would find some argument to compel us to leave. And then, he would throw the Smaragdus jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. ¿Qué explicación tan detallada? So, David, that Paimon thinks it might be experienced talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well, then. Since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow. Can I ask you to please sign this contract? Huh? Does there have to be a contract for everything? Paimon can't even keep track. Si me pagarán un mora por cada vez que escucho la palabra contrato... It feels like Kente is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it, Miss Yunfei. No problem. Just sign here. And I'll sign too. Okay. Now write your address here. And then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. La cara. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. Ugh. This contract has so many pages. Paimon's all out of brain juice again. Qué dolor de cabeza. That should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. You've had a read through? Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. ¿Necesitan ayuda? Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve. I don't believe you have been part of an investigation like this before. In which case, hopefully this should be quite the experience. Miss Yunfei, I have to ask. Why are you helping me? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus jadeite myself. I noticed strong traces of geo-energy around Mr. Crossel, so perhaps he has, in fact, secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. But either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smaragdus jadeite. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. Let's go to... Hmm... Where can we find someone who processes ore? Ah, I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of the jade mystery. He's a professional when it comes to working with stone and ore. If Mr. Crossel had his ore worked on it all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. Okay, let's talk about that man, that we already know him, if we've talked about him once again. Chateau! Why, hello there, honored customers. Welcome to... Oh! It's you, Miss Yanfei. Is... is... is something the matter? Huh? Huh? S-s-surely not more spurious claims that- that my jade betting is rigged and- and no one can ever win? Oh, I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has a Snezhnayan merchant named Crossel enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnayan merchant named Crossel, you say? Hmm... I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Smaragdus jadeite. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Hmm... Do you have any leftover debris from your work on it? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there and- Thank you, sir. We'll take a look at them. How do I look ating on jadeite? Well, 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 look at Skirlas of mineral, hostia... ...el ventilador. Me cago en la puta. Huh? If my eyes don't deceive me... ...the cross-section and, I don't need to introduce the security. These are Smaragdus nifritas. Yes. It's not particularly rare, nor is it especially valuable. Es usado para hacer jewellery todo el tiempo. He oído que es decir que Smeragdas nephrite es en realidad la parte de la parte de Smeragdas jadeite, aunque nadie ha demostrado esto. Una fin de la separación, ¿eh? Si tienes que ver por ti mismo, intenta examinar estas paredes para traces de energía elemental. Smeragdas nephrite es un cúrbano totalmente adecuado, con no energía elemental de lo que sea. ¿Eso es? Bueno, podríamos darles un cúrbano elemental. ¿Entonces, encontraste algo? No, realmente son diferentes. Pero, espera, ¿cómo es que Jiu-Chao se puede decir lo que era solo por mirar las paredes? ¡Eso es increíble! No hay nada especial en ello. Solo me parece que he encontrado muchas de estas en mi tiempo. Estas dos cúrbano realmente parecen muy malas. Es muy similar. Alguien sin un entorno profundo de ellos encontraría muy difícil de decirles aparte. Quizás solo una diferencia déficitada para el cúrbano, pero eso translates a una diferencia astronómica en términos de la precio de mercado. Y, estoy seguro, una diferencia importante en la costa de tenerlos cortados en forma. Bien, vamos a enfocarnos. Vamos a ir a una tangente. Pero, no importa, Jiu-Chao. ¿Por qué el señor Crossel...? Las actividades inusuales tienen razones inusuales detrás. Vamos a enfocarnos. Vamos a tomar algunas de estas paredes de vuelta a Chateau. Venga, va. Vamos, vamos. Que me estoy poniendo calentito. Ahí está. Un momentito. El objeto de misión. Perfecto. A ver, ¿qué opina el hombre? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Puedo ser tan bolda como inquietar? Si pudiera confirmar de mí una vez más, señor. El señor Crossel acudió que el oro que trajo a tu casa era, en realidad, Smaragdus jadeite. Sí, eso es correcto. Aún tengo un registro de trabajo conmigo, en realidad. Aquí. Se dice, muy claramente, un trozo de Smaragdus jadeite, sin cortado. Entonces, no tengo más preguntas más. ¿Puedo borrar el registro de procesamiento y las paredes? Claro. Pero, ¿puedo preguntar por qué? Oh, tengo mis razones. Ah, sí. Puedo signo aquí en este affidavit. Este documento deberá servirle a la proof de que estas tomas salas originaron de... 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 que Mr. Crossel broughte a tu casa. Puedo leerlo. Sí, entiendo. Entiendo, entiendo. Perdóname por preguntar de nuevo, Ms. Yanfe. Pero... ¿Puedo saber la naturaleza del incidente en esta ocasión? No diría que hay un incidente. Solo un problema. Gracias, señor. Voy a tomar estos conmigo. Conmigo. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Sí, bueno, eso no es un obstáculo, porque he memorizado todas las codices legales. ¿Te memorizaste? Se suena sorprendida. Saber que la ley dentro y fuera es un adepta del Código Legal, ¿sabes? Oh, esto no tiene nada que ver con ser un adepta. Solo me gusta leer cosas. De nuevo, con ese tono casual. Bueno, eso es eso entonces. Como os digo, esta misión es quizá un coñazo total, vamos. De las más coñazos que hay en el juego. Un momento. Fragmento de monolito. Ah, esto es para trasderrotar aquí a la amigueta aquel. Vale, ahí tenemos la declaración jurada. Vamos a ir hasta allí. Es que es un coñazo porque la verdad, solamente se habla, se habla, se habla. A ver... Tinti. Oh, Ms. Yenfei, es tú. ¿Has algo sucedido? ¿Has el cliente de la última vez... No hay más problemas desde entonces? Sí, por supuesto. Estoy solo aquí para preguntarles algunas preguntas. ¿Has un adepta del nombre de Crosal preguntado por el nombre de Crosal preguntado por el contacto con el Jewelsmith recientemente? ¿Crosal? Sí, lo recuerdo. Él es un adepta del Snezhnaya, ¿no? Sí, he came to me with a chunk of something he called... Smaragdas Jadeite. La design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older Jewelsmith who made them exactly according to his specifications. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Ms. Inksi, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crosal commissioned you to find him a Jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdas Jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Crosal wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy from my own records. See for yourself. The item is called Smaragdas Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdas Jadeite. The document even has the official seal of the Ministry on it. Thank you, Cincy. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again. Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? Hmm. I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Bubu Pharmacy to speak with Doctor Baiju. Baiju? A weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Because... Only he can provide an authoritative statement confirm that Smaragdas Jadeite is harmful to the human body. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. Oh... Oh... Okay... we're going to talk with Baiju. Come One moment. Mas... Asuntos, documents. Y esta, alli. A ver... Esta misión de verdad ehhm... Yo encima pensaba... Claro, es que es larga. Yo pensaba que esta misión era... Osea, no la recordaba siendo una misión de mundo. Yo pensaba que era la legendaria de Janfei. Os lo juro, eh. No sé por qué. Pero no. No es la legendaria. Es una misión de mundo esto. Pero claro, es que está Yanfei en todo momento. Vale, pues hemos llegado ya. Bye, Zhu. No, no. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadite. Smaragdus Jadite? Why, yes, there is some information about it included in the Sixth Commentary on the Seven Mountain Treatises. The Seven Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yanfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smaragdus Jadite? That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus Jadite recently. But, after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yanfei, if your pressing business might be related to the Snezhnayan merchant? Ah, you needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. That guy of Baiju is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju has always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crassel. Okay, Mr. Crassel, but here we have another declaration. Careful, because there are three. And Crassel is there. Crassel! Come here, friend. We have 55 minutes already. Let's go, Crassel. Let's go, Crassel. What? 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 I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well, then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. Ahem. According to the stipulations of the contract, Mr. Crassel, you must pay Mr. Chow ten times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus jadeite that was inlaid within the Smaragdus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus nephrite. Now, the contract states very clearly that ten times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimonio from an expert witness involved in the processing of the orepins can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. This is a processing record from the jade mystery, along with samples of stone and an affidavit signed by the business owner of Delo. Bueno, la ayudó a él. ¿Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and Smaragdus nephrite. ¿Cómo does this prove anything? In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So, I had him cut away the nephrite. He returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. ¿Qué am I missing exactly? A ver, las joyas. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. Hmm. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now. Because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveller, would you do the honors? Si. Mostrar las pruebas de la farmacia, bubu. What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains. And will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossel, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? I... I had no idea. No idea, you say? Hmm. I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item, I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient, considering that, as you say, you don't worry, Mr. Crossel. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations? What? Wait! Wait! I... I knew. Oh, so you knew? Oh, dear, Mr. Crossel. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Huh? No, I... The hairpins aren't actually... Aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossel, that this means that you will have to pay Mr. Chow ten times the original price in Mora? Mr. Crossel, your answer, please. My client and I are waiting. I... 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 Yampi's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. Así... que así son las asesoras legales. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was... was Smaragdus nephrite. But I'm a victim in all of this, too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus jadeite in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I... I was in a constant state of agitation, too. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I dare not touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then, to top it all off, Zichiao lost the hairpins after I rented them out to her. And then I thought I'd defraud her a little bit of a mess. Hey! If they weren't the real deal, why did you make her pay so much? Hmm? I... I didn't want to either. But when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chao ten times the original price in Mora. Ten... Ten times? Kroso looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chao, twenty percent of that sum will go to me. T-twenty percent? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite! Um... There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much Mora. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Ms. Chao, you... However, Mr. Krosel, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But... I... All right, then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Ms. Yunfei, I'll turn this Smaragdus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, um... That's not quite how the rules say this should go. But whatever. It'll do. Thanks so much for your help this time, Ms. Yunfei. But when you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chao, have you and Mr. Krosel come to an understanding? Hmm? Well, yes. I believe we have. Well, then. That's good. Mr. Krosel, it seems that my client has no further claims against you. Is... Is that so? That's good. Actually, Mr. Krosel, I'd like to talk business for a second, if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. I... Let me think for a moment. Well, that's that. And we've got the smaragdys jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Yes, even if we find some inconvenience in the process. Usually, when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be, was the more efficient solution. Nunca había visto un adeptus así. An adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, you don't think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs a depthal powers? Iman can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. This is the case. Since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Pues vale, hay que informarla que está allí. Y aquí tenemos esto. Muy bien, joder. Vale, pues a ver. Uf. Bueno, no sé. Llevo una hora y cinco minutos, la verdad. O sea. Voy a intentar quitarme esta misión de encima. Hoy, por lo menos. Y ya, pues nada. Nos habremos quitado una misión coñazo total. Porque creo que esta es la misión más coñazo que hay. En el juego. Con todo el respeto. Pero es que de verdad. Todos lectura, lectura, lectura. This is a peaceful neighborhood. Vale, Madame Pink. Todo gracias a Yanfie. Bueno, si estamos listas, Granny, voy a ir ahora. Tengo un montón de clientes esperando por mí de vuelta en el oficio. Oh, tú. Vale, entonces. Vete a ver tu negocio. Estoy listo, entonces. Adiós. Oh, sí. Traveller. Hazte que no pierda la carta de negocio. He 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 he. He 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 he. I've been looking into the laws of other nations as well. Una adeptos verdaderamente única. Una adeptos verdaderamente única. Ah, de verdad es que ella es. Liyue ha cambiado y el adepto también debe aprender a cambiar. Yanfei puede ser desagradable, pero ella también es la más intimidad con la ciudad entre nosotros todos. Ah, Liyue no es el mismo lugar que yo antes conocía. Está bueno. All right, then. Let's speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little... Oh, Pai, I'm so excited. How is it made? ¿Cuánto tardará? Sí, sí, Madame Pai empieza a construir el regalo. Perfecto, venga, vamos. Oh, there we go. This serenity pot is all yours now. Hold it firmly. If you were to drop it, oh, goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Gracias, abuela. Wait a minute, granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about... Vale, vale, vale. Bien, bueno, pues así se desbloquea la relajatetera. De acuerdo. Bien. Pues, perfecto. Eh, perfecto, sí, sí, no hay más que decir. O sea, eh... A ver, ¿dónde coño está ahora? ¿Esto qué es? Uh, no tengo ni idea. Vale. Aquí está la relajatetera, que es la recompensa por superar esta misión, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo se utiliza en otro momento. Y bueno, tenemos planos que se opone por aquí. Usar y usar. Y ya está. Pues por hoy, señores, ya lo voy a dejar porque esto, desde luego, es una auténtica locura, eh. Boom acuático. Vale, esto ya veremos qué es. Ya lo haré en algún momento. Y esto... Ah, es el boom acuático. Vale, no puedo bajarla ya. Ah, no, no. ¿Qué tengo que superar? Vale, el Dunslave. Bueno, pues lo vamos a dejar porque, la verdad, llevamos un ratazo y al final esto se va a alargar demasiado. Por lo menos ya hemos desblocado la relajatetera. Así que yo... Claro, el objetivo ahora es... Tetera dulce, tetera dos. Esto ya será aparte, así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!